hola que tal mis divinas mis divinos un besito para todos yo soy diva ruby y este es su canal divas beauty art y primero vamos a mandar unos saluditos muy cariñosos para marta chapa de nuevo león para andrea pamela arteaga claudia hernández un abrazo también para valeria santos marlen un marlen us sánchez con mucho cariño un saludito de vita l a natis blogs mor que tiene un canal y que quiere que la pasen a ver natis blogs mor y mor y a julia alvarado a clarisa acá creo y esperanza vanas luelmo a tu bella bella también un saludo un saludo también para marley leyva arley maldonado a costa que tiene un canal y que también quiere que se suscriban que la vayan a visitar cami a costa nidia cuellar silvia esther placencia tejeda un abrazo a frania gonzález a diana sd o dani sd y también a melina aguirre y bueno les mando un saludo a todos ustedes a todas ustedes y pues el día de hoy voy a contestar un tema que es que me han preguntado sobre el racismo y mi experiencia con el racismo aquí en eeuu bueno yo tengo 23 años viviendo aquí en eeuu y he radicado la mayor parte del tiempo en el estado de california en especial en el sur de california mi experiencia con el racismo no ha sido mala de hecho yo no la he vivido en cuestión a lo que es los norteamericanos a los gringuitas como yo les digo de mucho cariño yo no les digo así de gringos de una manera despectiva yo lo hago con cariño y pues la verdad la verdad yo de los que he recibido a una que otra grosería ha sido gente y de gente hispana que habla español ningún gringo jamás me ha hecho a mí una grosería o me ha negado la entrada a algún lugar yo no tengo ningún recuerdo así malo de ellos en lo absoluto pero por ejemplo la mala experiencia que tuve una vez fue que yo necesitaba comprar unas cosas de home depot home depot es una ferretería muy grande y pues aunque uno aprende inglés estudia inglés hay cosas que yo no sabía cómo se decían verdad como los las pijas las clavijas las ménsulas cosas así que apenas uno sabe como mujer como se dicen en español pues en inglés yo no tenía en ese momento un diccionario cuando yo iba a ese tipo de lugares generalmente lo que así llevaba yo dibujos de lo que yo necesitaba les dibujaba o con mímica más o menos les explicaba que era lo que quería o simplemente si era muy difícil buscaba a una persona que me auxiliará en español aquí ustedes saben en el sur de california habemos muchas muchas personas que hablamos español y me topo yo con un tipo que está arreglando unas cajas un trabajador con la bata de home depot y le digo oiga le dije en inglés somebody help me in spanish y que me dice en inglés aquí no hay nadie que te pueda enseñar ayudar en español y que me empieza a decir bien feo deberías aprender inglés estás en eeuu bueno me puso una regañiza por no este bueno por pedir ayuda en español pero además el tipo era hispano completamente una persona de mi raza un hombre podría haber sido un mexicano podría haber sido ecuatoriano podría haber sido pues un latino verdad era un latino pero me contestó muy feo en inglés que yo debería de hablar en inglés y que porque así nadie me iba a ayudar bueno me dijo cosas muy feas y yo las entendí yo las entendí entonces me aparte me fui de allí y me fui a buscar a mi esposo mi esposo estaba conmigo pero él estaba por allá en otro departamento buscando unas cosas cuando llego con él y le digo ay fíjate que un señor de allá me regañó que porque no sé inglés y que te dijo y ya le dije me dijo esto esto y esto y lo otro porque obviamente yo sí le entendí todo lo que me decía y yo tenía pues eran mis tempranos llegares a este país habré tenido yo no sé unos meses de estar aquí tal vez un par de años cuanto mucho y mi esposo viene enojado que se enoja mi esposo muy enojado y que me dice quién fue y le digo pero ya lo vi yo alterado y le dije pues no para qué no hagas problema no 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 dime quién es eso es ilegal es ilegal que él te haya negado la ayuda y que te haya respondido de esa manera eso es ilegal es hasta un delito y que vamos que lo llevo a donde estaba el señor ese y que me vea el señor llegar con un hombre bien enojado y que le empieza a decir mi esposo en inglés pues mi esposo es prácticamente de aquí de este país verdad y que lo empieza a regañar y que le empieza a decir por qué le dijiste a mi esposa esto esto y lo otro por qué la ofendiste por qué le dijiste que ella tenía que aprender a hablar en inglés tú no tienes por qué decirle eso a ella ella solamente se acercó a preguntarte si alguien le podía hablar en español y el cuate este empezó a tratar de decir que no que yo no había entendido que él no me quiso decir eso se empezó a disculpar pero se puso el señor pálido pálido y luego empezó a sudar empezaron a temblar las manos y empezó a preguntarnos que en qué nos podía ayudar porque él sabía que si lo reportábamos con su jefe con su con el gerente pues hasta podían correrlo quitarle el trabajo porque eso está prohibidísimo aquí aquí una de las cosas que dice la constitución es que no vas a juzgar a la gente ni por su raza ni por su religión ni por su idioma se puso muy mal el señor se espantó muchísimo pero qué bueno le sirvió de lección para no estar discriminando porque esa es discriminación si una persona está aquí y no puede hablar en el idioma en el inglés o en el idioma que sea es importante es necesario y además es legal que busquen a alguien de su idioma o que le ayude a traducir así que muy mal por ese señor en otra ocasión lo que me pasó es que una amiga como me vio muy solita me vio sin amistades ella quiso meterme en un club que se llamaba las comadres y que estaba constituido por puras puras mujeres hispanas que han venido a Estados Unidos o que son de Estados Unidos y que tienen empresas, tienen negocios y son mujeres que han salido adelante y se reúnen cada mes en diferentes lugares y se reparten tarjetas, hablan de sus negocios y pues a ella se le hizo muy bonito poderme invitar ella es escritora, esta chica es escritora y además ella produce, ella ha producido revistas ella es originaria del norte de México pero además ella como creció en la frontera habla perfecto inglés y perfecto español y cuando me llevo allí eran puras señoras así pues muy triunfadoras, muy encopetadas ¿verdad? y yo llegué allí muy sencilla ¿verdad? este claro me arreglé y todo pero cuando vi que tenían un dominio total de mi inglés y mi inglés pues es muy básico, mi inglés es muy con mucho acento claro que lo hablo y todo pero no como ellas ¿verdad? así que son prácticamente son unas hispanas casi nacidas en este país ¿no? y pues empezaron a platicar, hablar, se tomó por ahí un ambiguo, o sea que podíamos ir y comer y pues yo permanecí muy tímida observando a las demás mi amiga se fue a platicar con otras muchachas y un ratito se fue a platicar conmigo una chica tengo un pegue con las chicas una chica homosexual, bien linda ella se me hincó y empezó a decir me pareces una princesa, pareces un angelito y casi casi como si fuera un chico que quería conquistarme y estuvo platicando conmigo toda la tarde pero bueno yo adoro a las chicas de mi género pero no, no me gustan las mujeres y bueno ya cuando llegaron sus amistades de ella se levantó y se fue y yo seguí sentadita y solita comiendo y pues sonriendo, saludando en eso se acerca una de las organizadoras y me empieza a decir que porque estaba yo tan solita en inglés y todo entonces yo le respondí con mi medio inglés le dije es que no me siento muy cómoda con mi inglés entonces ya me empezó a hablar en español en el español mucho así como mi inglés mucho me empezó a hablar en español y porque? y le digo pues porque a mi se me ha dificultado el idioma yo he estudiado, he tomado cursos, he tomado clases, he tenido maestros pero pues a veces no lo practico y pues me acomodo más hablando en mi idioma y en vez de comprenderme me empezó a criticar y me quiso humillar y me empezó a decir en inglés y en español pero pues ponte las pilas, ya lo deberías de dominar ya lo deberías de hablar perfectamente se portó bien payasa la señora, era una señora de Texas y está bien que te digan que lo aprendas, que es necesario, que es importante pero ella me lo hizo hacer sentir como que yo era menos es algo que yo percibí y que si lo quiso hacer sentir y me cayó muy mal la señora, muy mal porque además ella era la administradora y lo único que hizo es que yo ya no regresara jamás a sus reuniones y si repartí tarjetas y todo, todas las personas muy lindas pero es muy triste que las mismas personas de tu raza las mismas personas que vienen de tus orígenes te quieran hacerte sentir mal y que te quieran humillar, eso es muy feo ella era una chicana de Texas el otro señor de la Home Depot seguramente era un mexicano y la otra ocasión que yo me acuerdo fue una chica argentina una señora argentina y yo fui a comprar telas y ella, entonces yo la vi a ella hispana y fui y le dije, ¿me ayudas con una tela? y me dice, sí, ¿con cuál? y le digo, con esa y cuando la destapó, cuando la deshonrolló me dijo, esta tela ya se va a acabar y te la tengo que vender toda le digo, es que yo nada más quiero una yarda y me dijo, ok, sin que nadie se dé cuenta te la voy a cortar, pero te la deberías de llevar toda pero te voy a ayudar y yo dije, ay pues qué buena la señora, ¿verdad? y ya cuando me iba a cobrar la tela me dice, ¿de dónde eres? y le digo, de México y me dice, ¿y cuántos años tienes en este país? y le digo, pues como ocho años en esa época ¿y por qué no me hablas en inglés? y le dije, bueno, porque estamos hablando español y así nos estamos acomodando pues deberías ya de hablar en puro inglés ya no deberías de hablar en español una señora argentina y también me empezó a decir, este pues cosas feas, cosas muy feas y pues yo sentí feo y pues le quise contestar feo yo le quise decir, yo no estoy aquí para que me estés diciendo lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que hablar o como no tengo que hablar o sí yo nada más te vine a comprar telas pero como me acababa de hacer el favor de comprarme una tela de cortarme una tela única pues ya no le contesté me quedé con mi coraje y pues ya me cayó muy mal esa señora pienso que está mal incluso también yo he escuchado gente que habla perfecto español y cuando tú vas a esas oficinas no te quieren ayudar en español eso es muy feo eso es racismo en contra de tu propia raza es discriminación que feo que la gente sea así y luego te encuentras con paisanos que traen el nopal en la espalda y se quieren hacer pasar como que es muy gringos y no ahora a mí por mi apariencia porque estoy bueno antes cuando llegué a este país estaba muy blanquita ahorita ya tengo un poquito de color porque aquí hace mucho sol y este y el cabello claro y mis ojos bueno estos son lentes de contacto pero mis ojos no son oscuros oscuros son hazel son verdosos cuando me ve la gente si de repente me suelta en inglés o no quieren hablar conmigo piensan que yo no hablo español pero ya cuando me conocen se acercan a mí y ya vean que yo soy una latina y yo no ando con esas payasadas de querer discriminar a nuestra propia raza me decía por ejemplo mi rabino un rabino mesiánico que yo tengo bien lindo era de allá de Colombia decía que nosotros los hispanos los latinos tenemos somos la combinación de tres razas de las cuales yo estoy orgullosa de la raza negra de los indígenas y de los españoles y yo estoy muy orgullosa de mis tres este ramas de sangre de los negritos de los inditos y de los españolitos porque todo eso está en mi raza todo aunque él decía pero tenemos que tener también muchas ganas de hacer las cosas porque tenemos atrás de las orejas un negrito que no quiere trabajar un indito que no quiere aprender y un español que quiere robar no soy yo así decía él yo no y estoy muy contenta de lo que soy estoy orgullosa de quien soy y no me quiero hacer pasar por nada ni por nadie por eso yo este canal lo estoy haciendo en español para mi gente hispana y siempre que he hecho una empresa o que yo le quiero dar oportunidad a alguien siempre busco a alguien de latinoamérica mi maestra de computaciones peruana este tengo amigas de colombia amigas de argentina amigas de de este de venezuela de bolivia mucha gente de mexico este he trabajado con gente de guatemala del salvador es muy bonito aquí para mi las razas y a una chica que me criticó por haber dicho hola paisana piensa que la palabra paisana es una palabra despectiva y mala porque es como yo la entiendo es como ahí va ese paisano es como decir hay un cualquiera y no para mi paisano es que eres de mi país es que me identifico contigo porque a lo mejor eres hasta de mi ciudad de mi colonia es cuando yo digo la palabra paisano así que este las personas que me han maltratado por mi acento por mi aspecto por mi lenguaje desafortunadamente han sido gente de nuestra raza porque a mi los norteamericanos siempre me han tratado con mucha paciencia siempre han entendido han tratado de entender mi español siempre han sido bien cariñosos muy lindos conmigo incluso mis yernos son norteamericanos son güeritos ellos de ojitos claritos mis nietecitos son güeritos de ojitos claritos tengo uno que me salió mexicano igual que yo bien lindo y mis consuegras y todos ellos son norteamericanos y yo con todos ellos me entiendo me llevo muy bien nos queremos mucho a mis hijas nunca le han hecho tampoco ninguna grosería al contrario ellos quieren aprender de nuestra cultura les gusta nuestra comida quieren aprender de nuestro idioma así como nosotros compartimos así que acá en Estados Unidos yo por la gente de aquí nunca me he sentido mal así que yo invito a todos esos latinos nuevas generaciones aprendan el idioma aprendan a amar y a querer a sus raíces al final de cuentas la única raza que existe es la raza humana que si un día te quieren trasplantar un hígado no te va a importar si ese hígado es de una persona blanca si es de una persona asiática si es de una persona negra porque todos nuestros órganos son los mismos por dentro y el color de la sangre es roja la de todos bueno es lo que una de las preguntas que yo les quería contestar ya saben que yo bla 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 volo mucho y pues nada más les mando un beso nos vemos en el próximo video suscríbanse denme dedito arriba comentenme aquí abajito y compartan en sus redes sociales y no se olviden de ver todos los videos de Diva Rubí en este su canal Divas Beauty Art nos vemos bye bye